¿Cómo se implementa la política de bienestar animal en el sistema educativo cubano? A ese tema vamos a estar dedicando hoy el segmento de la veterinaria y para ello es un gusto recibir en nuestro espacio a la doctora María Gloria Vidal Rivalta, nuestra querida amiga Shefi, que hoy no viene sola, viene acompañada del doctor en ciencias Tomás Lama González, quien es metodólogo del Ministerio de Educación. Para ambos, buenas tardes. Bienvenidos. ¿Qué tal, Shefi? Muchas gracias. Buenas tardes a ti, a todos los televidentes. Un tema muy interesante que creo ya Holabana tuvo un acercamiento, digamos, de una manera práctica. Cuando invitamos a nuestro programa a un pionero que pudo explicar qué es lo que hace él y sus compañeros en la escuela en favor del bienestar animal. Así es, Sandra. Como explicábamos en la vez anterior y quiero sencillamente repetir, el Ministerio de Educación, así aparece en el Decreto Ley Nº 31 de 2021, tiene funciones específicas dentro del capítulo 2 que tiene relación con órganos, organismos y asociaciones que de alguna manera u otra son afines al tema del bienestar animal. Ellos tienen dos funciones específicas que son desarrollar acciones y actividades extracurriculares con los estudiantes de todas las enseñanzas para desarrollar esta materia del bienestar animal. Y también, pues, introducir aspectos relacionados con el bienestar animal en distintas actividades. Enseñar sobre el bienestar animal de una forma prácticamente indirecta, no como una asignatura. Y con ello, bueno, garantizar que los niños, adolescentes y jóvenes, conozcan este tema y además lo practiquen tratando mejor y queriendo más a los animales. Y en la sección anterior, como hablabas, pues, traje al pionero Mauro Costales Díaz de la Ormada y Arenado, que dio una magnífica demostración de lo que aprenden los alumnos de la enseñanza primaria cuando se desarrollan estas actividades extracurriculares para la enseñanza, de una forma u otra, del bienestar animal. Pero hoy quise que el doctor Tomás Lama viniera conmigo porque era, además de ser metodólogo del ministerio y ser médico veterinario, él es el que ha sido miembro del grupo temporal de trabajo representando al Ministerio de Educación y, a su vez, es miembro del Comité Nacional de Bienestar Animal que tengo el honor de presidir. Entonces, está bien empapadito en la materia y yo quiero que él ya hable desde el Ministerio de Educación sobre este tema. Así es, doctor. Entonces, tiene usted la palabra para comentarnos cómo se realiza esta labor en los diferentes niveles de la enseñanza. Muy buenas tardes. Agradecido por haberme invitado a su programa. Nosotros, desde el Ministerio de Educación, elaboramos una estrategia que tributa a la salida del programa de bienestar animal. Estrategia que comienza con la preparación de las personas. Porque es el Ministerio de Educación, en sus funciones, el que debe la formación integral de las nuevas generaciones. Por eso, vamos desde la primera acción de la estrategia dirigida a preparar a las personas. Bueno, en primer lugar, a los jóvenes, a través de los turnos de reflexión y debate. Preparar a la familia, a través de la escuela de educación familiar. Preparar a los docentes, a través de las preparaciones metodológicas que se dan a la escuela. También tenemos otras actividades como los proyectos educativos, tanto grupales como institucionales, que tributan a la salida de la protección animal y del bienestar animal en sentido general. También se propone, dentro de la estrategia de formación vocacional, bueno, incluir el tema de bienestar animal a la hora de realizarla en la secundaria básica, en la educación primaria y en los diferentes niveles de educación. Específicamente, en el programa anterior, como decía la doctora, se trató la educación primaria. Hoy trataremos la educación secundaria básica. Es una educación compleja, pero muy bonita, donde los niños y jóvenes y adolescentes, en este caso los adolescentes, comienzan a formar su criterio sobre el mundo que los rodea. Y es importante, entonces, en este nivel de educación, trabajar todo lo que sea relacionado con el bienestar animal. Y desde los círculos de interés que hay en la secundaria básica, bueno, se incluye el tema del bienestar animal. También trabajamos la visita a los centros de investigación relacionados con la veterinaria y el cuido de los animales. Esto es, en sentido general, la importancia que hoy el Ministerio de Educación le da a este tema como formación integral de las nuevas generaciones. Ha sido para nosotros muy interesante trabajar con los compañeros del Ministerio de Educación porque si no formamos a las nuevas generaciones en materia de bienestar animal, no lograremos que los hombres de mañana respeten, cuiden, protejan y garanticen bienestar a todas las especies animales. Entonces, en esto seguimos trabajando y él con nosotros en el Comité de Bienestar Animal y el Grupo de Trabajo Temporal. Muy bien, muchísimas gracias entonces, Chef, y te esperamos dentro de 15 días. Aquí estaremos, como digo siempre, con otro tema de las ciencias veterinarias. Muchísimas gracias, doctor, por su visita esta tarde a Olavana. Muchas gracias.